bueno en esta ocasión desde la ciudad de río ambas saliendo este elegante bus en chasis y no acá para la cooperativa transportes posorjo unidad número 30 como vemos este elegante se va justo rumbo a las playas de villamil las luces que tiene la parte superior las licuadoras la parte de la visera el rutero electrónico a los faros abajo y los neblineros también que viene instalados en este elegante bus que se encuentra saliendo ya desde la ciudad de ribamba carrocerías carbuya olema como vemos aquí esta flamante unidad todos los detalles vamos a enfocarle de este costado vean las luces que tiene las licuadoras las cucuyas y todos los detalles que podemos aquí apreciar de esta unidad y bueno ahora sí vamos a subirnos vamos a presentarle por la parte interna de esta flamante unidad aquí lo que es la parte del graderío las luces todos los detalles los acabados y la cabina que tiene esta flamante unidad de la cooperativa transportes posorja vean la parte de la cabina la parte superior las luces de entradas de aire sistema de audio en todos los detalles que aquí podemos observar también ya tenemos lo que es el salón de pasajeros y aquí está el flamante tablero con todos los mandos y accionamientos que tiene esta nueva unidad vean los que es un panel táctil para poder activar todas las funciones internas de la unidad la pantalla de la radio sistema de cámaras igualmente y lo que es la parte de las botoneras en el costado izquierdo para las diferentes funciones también que tiene este nuevo bus de la cooperativa transportes posorja la parte superior el parasol vean las luces también que tiene aquí y estamos aquí el rutero electrónico igualmente y como ya conocemos el modelo del goliath viene ya con un solo para brisas en esta hermosa unidad y ahora vamos a mostrarles la parte de la parte posterior y algo que también nos estamos pasando es que aquí también tenemos la pantalla de las cámaras de esta unidad la parte interna también para tener un mejor control también de lo que es la parte de las bodegas lo que dispone este nuevo y moderno bus de la cooperativa transportes posorja que en pocos minutos ya emprende su viaje hacia la costa ecuatoriana el techo panorámico nos encontramos y en el salón de pasajeros acá tenemos un televisor sumamente grande para disfrutar de vídeos o películas todos los detalles todos los acabados que estamos aquí presentando de este nuevo bus aquí vamos a mostrarles vean las cabeceras respectivas cooperativa transportes posorja vean con todas las luces encendidas luces también lo que es la parte de los parantes de los porta equipajes señalización en caso de emergencia la comodidad también de cada uno de sus asientos vean tenemos con tomacorrientes de 110 voltios aquí en la parte inferior para conectar los teléfonos móviles y en la parte superior igualmente tenemos las de entradas o cargadores tipo usb que dispone esta moderna unidad de la comodidad de sus asientos los espacios acabados del piso vean todo el pasillo señalizado mediante iluminación a las pantallas también que ya vamos a enfocar desde la parte posterior que tenemos en este moderno bus de la cooperativa transportes posorja vean aire acondicionado y tenemos las pantallas el televisor también principal que viene en esta unidad miren aquí vamos a mostrarles acá desde la vista la parte posterior vean las cámaras internas de la unidad una capacidad total de 45 pasajeros y miren esta hermosa vista que tenemos desde la parte posterior de esta bonita unidad carrocerías carbulla ulema con una nueva unidad para la cooperativa transportes posorja vean todo el sistema de entretenimiento tenemos aquí aire acondicionado también lo que la parte de las salidas de emergencia porta equipajes luces de lectura entradas de aire acondicionado también para cada uno de los asientos vea un ambiente sumamente fresco aquí en el interior de esta bonita unidad y que en pocos días sale hacia las playas de villamil este hermoso bus de la cooperativa transportes posorja unidad número 30 felicitarle también a su amante propietario de esta bonita unidad que se lleva desde la ciudad de riobamba un bonito goliad 800 en chasis y no acá vamos a bajarnos para mostrarles también la parte posterior de esta bonita unidad darnos una vueltita completa ya nos encontramos en la parte externa de a la decoración cooperativa posorja ejecutivo en estos aros niquelados que tenemos una unidad en venta con el número de contacto respectivo y vean nos encontramos ya en la parte posterior de este bus con todas las luces todos los detalles que podemos aquí presentarles y apreciar de esta nueva unidad como mencionamos lista para salir desde carrocerías carbus ya olema de aquí de la ciudad de riobamba vean el modelo goliad con todos los diseños los cortes de pintura ahi tenemos el camarote de descanso este bonito modelo que estamos aquí presentando de esta nueva unidad aquí es el camarote el colchón a las pantallas del ventilador tenemos acá los cargadores tipo usb tapizado sistema de iluminación y aquí tenemos ya la vista completa de esta elegante unidad gracias